Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un pocillito de manteca? Bueno, mi nombre es Walter Silva Gutiérrez, yo soy nacido en la vereda de La Plata del municipio de Poré, Casanare. Como cualquier joven niño campesino ha sido nuestra crianza, hay dos maneras de ver el llanero. El llanero de campo y el llanero de a caballo. Yo soy un llanero campesino de campo, de labranza, de siembra, de cosecha. El niño campesino llanero puede nacer cantante, pero no sabe cuándo expresarlo o no todos lo logran expresar de tal forma que se haga una manera de vida, una forma de vida. Entonces bien podíamos estar escuchando gente que desde entonces hace música llanera y eso nos influenció con los cantores del llano colombiano o venezolano, eso me fue creando una influencia enorme. Y vine a exteriorizar la música, no sé, a los 15 años por ahí. Me di cuenta que cantaba, pero profesionalmente hace 26 años grabé mi primer disco. Oígame, entonces el cantar hace 30 años no era una cosa absolutamente natural. Nadie se ganaba un peso cantando, yo creo. Pero a mí me gustó mucho y dejé de hacer muchas cosas por querer cantar. Como por ejemplo, estudiar tempranamente. Yo vine a estudiar despuesito ya de 25 añero, me vine a la universidad. La mayor fans en mi vida fue mi mamá. Y mi mamá siempre me pedía que estudiara, porque ella veía que la música, lo que yo le decía hace un momento, la música era un pasatiempo que no generaba absolutamente nada de forma de vida. Entonces mi mamá me decía, no, que yo tenía que estudiar porque me iba a quedar cantando por ahí en las cantinas. Y así fue, me vine a estudiar por darle gusto a mi mamá. El destino de los mandados que una de las canciones más conocidas mías fue absolutamente natural, absolutamente personal. Yo nunca soñé escribirla y nunca soñé que fuera conocida. Y la escribí porque un día se me dio por escribir una canción a mi mamá. O quizás yo creo que nació mejor acordándome de todas las traesuras que uno hacía haciendo mandados. Pero obviamente, un homenaje a mi mamá y pues termino identificando. Yo diría que a la niña es camperina, no solo del llano hoy en día, sino de la patria. ¿Ve? Mi mamá fallece, ya lleva año y medio largo y no ha sido capaz de componerle un beso. ¿Ve? Entonces, porque no ha nacido. O sea, tiene que, la canción tiene que llegar, tiene que fluir y ahí se hace una canción natural. Si yo soy de una región, y es el concepto que yo he tenido, si yo soy de una región que tiene una sonoridad propia, una música propia, y quiero mostrar mi región como es, pues yo canto como hablo. Entonces, el lenguaje de mis canciones es muy sencillo, muy cotidiano, muy nuestro. Entonces, yo considero que ahí se debe mucho el reconocimiento que he tenido. Yo le diría a una persona que no nos cae en el llano, que mire, que a mí me pasa un fin de semana, que lo jodan los arcudos, que lo tumbe a un caballo, que lo partí en una banca, que verme en chinchorro. Es que ese uno es del otro mundo. Y con la primera vez que vaya, viene para que siga viviendo. ¿Por qué? Porque es que el llano no se va a morir, porque vayan a conocer el llano de un día para otro. Va a desconocer algo, y le va a encantar. El llano, yo no sé si es que ya es porque uno es llanero y quiere un mundo, pero el llano tiene su encanto. Tiene su encanto. Mi felicidad es meterme entre sus brazos y sentir cuando se va que poco a poco me amé ya la maluca soledad. Pero a ella no se le nota ese amor que me profesa, no se le deja expresar. El amor no se mendiga y hoy me planto en mi lugar. Y aunque me muera de amor, ya no le camino más.